Midu, observé un post que decía que Steve Jobs estaba en contra de las reuniones. ¿Qué opina usted? A mí me parece también una pérdida de tiempo, y más cuando hay más de 5 personas. Muy buen tema, para empezar. Para hacer amigos, buenísimo el tema de las reuniones. A ver, las reuniones son necesarias. Las reuniones son necesarias. Otra cosa es el número de reuniones y la duración de las reuniones. ¿Cuál es el problema de las reuniones? El problema es que las reuniones se hacen mal. En serio, en serio te lo digo. Primero, si tú pones una reunión de una hora, hay una ley no escrita que si tú pones una reunión de una hora, pese a que antes de esa hora se llegue a un acuerdo, se va a completar esa hora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay veces que es mejor hacer reuniones más cortas. En el sentido de reuniones de 15 minutos, de 20 minutos. ¿Y eso sabes lo que obliga? Obliga a que la gente vaya más preparado a las reuniones. Seguro que te ha pasado que ha sido una reunión de una hora y la gente está como divagando, como hablando, como no sé qué. Si tú haces reuniones, oye, 15 minutos, que cada uno venga preparado con su punto de vista y tal, y además hay que sacar la acción definitiva. Pues vas a ver que es mucho mejor. También una cosa que es interesante es que las reuniones, que hayan espacios de trabajo libres de reuniones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los lunes por la mañana o todas las mañanas o franjas en las que no se puedan poner reuniones. Lo peor en el trabajo del día a día, de lunes a viernes, son las interrupciones. Hay un montón de estudios que demuestran que lo que trabajamos en realidad al día, un día de 8 horas, a través de las interrupciones son 2 horas y media, 3 horas, una cosita así, ¿no? Así que sí, las reuniones, el tema es que muchas veces se hacen mal y son infumables, ¿no? Y cuando tienes el día lleno... Yo, en mi última etapa, tenía más reuniones, más reuniones que trabajo efectivo. Era una cosa muy loca. Y por desgracia, y lo que voy a decir es muy polémico, pero por desgracia hay gente que vive a través de las reuniones. Hay gente que no produce, sino que tiene reunionitis y a través de las reuniones se hace valer, ¿sabes? Te hace reuniones simplemente para mantenerse ocupado, que la gente le vea y que parezca que hace mucha cosa y al final no hace nada. Lo siento mucho porque sé que esto es polémico, pero hay gente que de verdad es un poquito así. Es un poquito así, ¿eh?